La comida peruana con su herida Volvemos con un riquísimo ceviche de trucha, de trucha salmonada Una trucha maravillosa que crece en la sierra en esas maravillosas piscifactorías que tenemos Que son increíbles, tú las puedes ver ahí Cómo van pasando de sección en sección, cómo van creciendo unas truchas totalmente gigantes Nada que envidiar a ningún país en el mundo Para la preparación de este delicioso plato necesitaremos 600 gramos de filetes de trucha fresca Jugo de 12 limones Dos cebollas rojas Un ají limo picado Una cucharada de perejil picado Dos choclos Seis hojas de lechuga Sal al gusto Un sobre de amarillín cibarita Un sobre de ajo ciba de cibarita Pimienta cibarita al gusto Ahora, vamos a empezar con nuestros ingredientes Para empezar el ceviche vamos a poner primero todo lo seco ¿Qué significa todo lo seco? Primero vamos a empezar con el pescado Un pescado totalmente fresco Que no tiene que tener olor Tiene que tener un buen color Y lo echamos en el bol ¿Ok? El corte que le vamos a hacer Yo le voy a hacer unos pequeños cortes primero Para que ustedes vean cómo lo vamos a hacer Pongo la trucha Y simplemente la voy a cortar a lo largo ¿Ok? Vamos a hacer como si fuera una especie de tiradito Perfecto, acá tenemos suficiente Listo Ahora, para alinear esto ¿Cómo vamos a hacer? Primero le vamos a poner sal Abundante sal como cualquier ceviche ¿Por qué? Porque como le vamos a echar limón El limón va a absorber toda la sal Y no nos va a quedar con ese puntito que necesita Entonces el ceviche necesita bastante sal Luego vamos a ponerle el ají limo ¿Ok? El ajícito limo Muy bien Acá con nuestra cucharita nos ayudamos Perfecto Ahora vamos a seguir con un poco de pasta de ajo Ajo Sivarita Ajo Siva de Sivarita Ajo Siva de Sivarita 100% puro ajo Recuerden Por más que nuestro ajo esté riquísimo, el ceviche no tiene que predominar el ajo. Vamos a echarle una punta. Ajo silva de cibarita. Es un antibiótico natural y germicida, además un excelente diurético. Eso, perfecto. Ahora vamos a echarle una puntita de amarillín. Amarillín cibarita, elaborado en base de ají amarillo. Tiene cualidades antioxidantes y antitumorales. Eso, un poquito. Perfecto, maravilloso. Y ahora le vamos a echar el culantro. Recuerden, nunca tanto porque no queremos que salga verde. Vamos a ponerle un poco de cebolla, porque la cebolla va a ir aromatizando nuestro ceviche mientras lo mezclamos. Ahora vamos a ponerle el jugo de limón. Echamos el jugo de limón. Poco a poco vamos mezclando. Ahí está. Ya va cogiendo sabor. Se van uniendo los ingredientes. El ají limo empieza a sudar. La pimienta empieza a brotar los aromas de las narices, a brotar esos aromas espectaculares. ¿Ok? Ahora, señores, ya estamos listos para servir. No hace falta nada más. Voy a probar primero a ver si está en su punto. Sí está en su punto. Un poquito más de sal le voy a echar. Perfecto. Y un poquito más de limón. Maravilloso. Como nos gusta. Ahora, a servir. Vamos a servir. Vamos a coger un plato. El plato que más nos acomode. ¿Ok? Retiramos un poco nuestra mesa. Recuerden que cuando cocinemos tenemos que tener una mesa limpia porque eso es lo que vamos a transmitir a las personas que van a comer nuestra comida. Tienen que ver limpieza. Entonces, vamos a colocar unas hojitas de lechuga. Lechuguitas frescas, bonitas, que adornen nuestro plato. Vamos a coger unos choclitos. Perfecto. Ahí van los choclitos. Cuatro choclitos le vamos a poner. Es una fuente para toda la familia. Y vamos poniendo nuestro cevichazo. Los sazonadores, salsas, condimentos y vinagre de Sibarita son alimentos saludables 100% puros y naturales. Elaborados con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Cumpliendo durante su elaboración con los más exigentes estándares de higiene y calidad. Siendo envasados herméticamente. Ahora mira lo que voy a hacer. Ya me queda solo el juguito. Voy a coger un poco de cebolla fresca. Una mojadita. Y se lo pongo coronando acá el ceviche. Ahí está. Para que le dé ese crujiente. La cebolla es importante ponerla al final. Porque no queremos una cebolla guá. Queremos una cebolla que cuando la comamos haga crunch. Y eso es lo que hemos logrado con eso. Señores. Disfruten de este maravilloso ceviche. Disfruten de esta maravillosa trucha. Disfruten del Perú. Y disfruten de Sibarita. Venga el aplauso para Rodrigo Conradio. Gracias.